Estamos de retorno, son las 22 horas con 27 minutos, agradeciéndoles siempre por que ustedes estén junto a Villela Televisión. Vamos a hablar de algunos temas que los consideremos importantes. El primero está relacionado a la implementación del Sistema Único de Salud. Esto se va a desarrollar a partir del 1 de marzo. Ya se ha dado a conocer el monto con el que se va a trabajar, son los 200 millones de dólares, pero en general se habla entre toda la infraestructura de 2 mil millones de dólares. Es un servicio de atención para las personas, para estos más de 5 millones de personas, este 51% de la población que no contaba con un seguro de salud gratuito, universal. Y esto arranca, reiteramos, el 1 de marzo. Además, se necesita el compromiso también, el aporte, la coordinación de todos los niveles del Estado. Hablamos de los municipios, hablamos de las gobernaciones y también del nivel central. Está con nosotros desde los estudios de AVE y la Televisión. Nos van a confirmar en instantes nada más el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales. Vamos a abordar este tema porque además el acto de inauguración, el acto oficial de inauguración, se va a desarrollar y ya lo han dado a conocer en Cochabamba. Vamos a mostrar todas estas informaciones. Lo que nosotros queremos reflejar a través precisamente de la siguiente entrevista es conocer también la lectura que tienen los municipios sobre el Sistema Único de Salud. Estamos hablando de llegar con la misma calidad, con el mismo servicio, así nos explicaban, los 5.900 centros de salud de primer, segundo y tercer nivel que actualmente cuentan nuestro país para que se pueda tener la atención a través de los primeros niveles. La ley está promulgada, la ley del Sistema Único de Salud. Está también el trabajo de la reglamentación y arrancamos en cuestión de dos semanas nada más con la atención de manera gratuita para todas las personas. Ahora sí, permítanme saludar también a quien nos acompaña, Álvaro Ruiz, desde los estudios de AVE y la Televisión en Cochabamba, presidente de la FAN Bolivia. ¿Cómo está, señor alcalde? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. ¿Nos escucha? Mientras vamos arreglando eso, seguimos nosotros sobre el tema. Un gran saludo a ti, a todo tu equipo de trabajo. La escucho, sí, la escucho. Adelante, adelante. Le decía, bienvenido a AVE y la Televisión. Y quiero abordar lo siguiente. Esto que veíamos la pasada jornada, la promulgación de la ley del Sistema Único de Salud que involucra un trabajo para que se pueda atender de manera gratuita. Ahí está el 51% de la población, señor alcalde, que no tenía una atención de manera gratuita. Ahora no va a pagar nada por este servicio. ¿Cuál ha sido el análisis de los municipios del país? Gabriela, lo más importante para todas y todos los bolivianos es que seguimos construyendo un estado digno, un estado con igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Eso es lo más importante. Yo en los últimos días he estado manifestando que más allá de los números, más allá de la importante cantidad de 8000 ítems nuevos que se van a implementar este año, más allá de la importante inversión de 200 millones de dólares, más allá de la inversión de más de 2 mil millones para hospitales, centros de salud, hospitales de tercer y de cuarto nivel, ese plan de hospitales, es que realmente esta es una medida revolucionaria porque con esta medida, Gabriela, realmente logramos la igualdad de todos los bolivianos. Es decir que cualquier ciudadano, ya sea del campo o de la ciudad, tiene la misma oportunidad de acceder a un servicio de salud. Estoy convencido que este es uno de los beneficios de las luchas que hemos tenido o han tenido en especial los hombres y mujeres del alto por la lucha que han realizado y la muerte que han tenido varios de ellos. Entonces, este es un gran beneficio, un beneficio que nuevamente dignifica a los bolivianos y sobre todo muestra una decisión política firme del gobierno nacional. Efectivamente está destinado a un 51% de aquella población que no tenía acceso o era difícil que pueda acceder a una salud, a un servicio, a una prestación. de salud. Hoy ellos ya van a tener esa posibilidad, pero claro, es importante informar a la población que esto es progresivamente y progresivamente va a ser más ágil si las gobernaciones, si los municipios también coayudamos a esa implementación. Entonces, la verdad que lo que ha pasado ayer es algo histórico, es algo que marca una nueva etapa de la historia de los bolivianos. Por eso es que yo reitero, más allá de los números, es que estamos siguiendo, estamos continuando, perdón, construyendo un Estado digno con igualdad para todos y todas las bolivianas. Sin duda le hago una consulta, ¿cuál es la evaluación de los municipios? ¿Están en condiciones? ¿Existe esa voluntad que usted decía? Porque existe esa corresponsabilidad también en tema de presupuestos, en temas de fortalecer los primeros y segundos niveles a través del presupuesto que asignen cada uno de los municipios para garantizar la atención del Sistema Único de Salud por los primeros niveles, que es el paso también de ingreso hacia este sistema. Hay la voluntad, va a haber el trabajo y vamos a hacer los esfuerzos económicos, porque siempre comento esto, es como que si alguien de tu familia se enferma, vos lo que pasaba antes, vendes la casa, te prestas plata y pones esa platita para la salud. Entonces, los municipios, quiero con firmeza decirle, Gabriela, que en los últimos años se ha hablado del 15.5% que los gobiernos municipales deberían invertir en salud. Y yo con plena seguridad le quiero decir que la mayoría, por no decir casi todos los municipios de Bolivia, están sobrepasando ese porcentaje, ponen más recursos en eso. Entonces, hay la voluntad. Sabemos también, Gabriela, hay que ser consciente que los recursos, por más que pongamos el 15%, entonces no son suficientes, porque ese es un trabajo progresivamente. Pero hay la voluntad, hay municipios o hay gobernaciones en el país que han logrado avanzar bastante en el tema de salud. Y eso permite que el SUS venga a fortalecer o que también el SUS pueda haber tomado como ejemplo esos seguros que hubieran lanzado algún departamento o algún municipio. del SUS viene a fortalecer. Entonces, es muy difícil que algún alcalde, pero hay, sí, lamentablemente, o gobernador puedan rechazar esto, pero va a existir cuando hay el tema político, ¿no? Pero hay la voluntad y se van a destinar los recursos que sean necesarios para garantizar la salud de la gente de cada municipio y de todo el país, ¿no? Es necesario la participación, decía, porque hay algunos municipios que sí evidentemente han avanzado más y cuentan con seguros municipales. Hay otros que por temas de recursos, o sea, municipios más pequeños, no están en las mismas condiciones. Se ha trabajado en este sentido, que no sea contradictorio, que se tenga, porque me imagino que lo que buscamos con una implementación del SUS es que todos los ciudadanos en todo el territorio nacional tengan una buena atención y un buen servicio de salud. Sí, Gabriela, creo que la competencia de salud es una competencia compartida y que los diferentes niveles del Estado deben contribuir, ¿no? Y es por eso que, como tú bien decías, algunos han avanzado más que otros, pero ahora tenemos que avanzar de manera conjunta. Hay un desafío que tenemos las autoridades o los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, como también a la cabeza del gobierno nacional. Entonces, tenemos que trabajar en esto y, claro, sobreponer las diferencias que existieran, porque el servicio, uno de los beneficios que va a generar este Sistema Único de Salud es ordenar la estructura de salud que tiene varias cabezas, lamentablemente, dentro de un sistema de salud municipal o departamental, ¿no? Entonces, eso complica la coordinación, complica la complementación que tienen que tener en esfuerzos los diferentes niveles. Entonces, no queda otro camino que afrontar, pero sí te quiero decir, Gabriela, que es importante y espero que así lo considere el Ministerio y el Gobierno Nacional que los municipios tenemos que participar en lo que va a ser la reglamentación, el decreto reglamentario de lo que va a ser la aplicación de la ley del SUS. Eso es importante para poder ajustar algunos temas o aclarar algunos temas todavía para que podamos implementar de mejor manera lo que va a ser el SUS, ¿no? Como municipios, ustedes tienen propuestas, o sea, se está trabajando para la reglamentación, precisamente, ¿qué dice? Porque esto es como que el paso más importante para que funcione y se implemente el Sistema Único. Gabriela, nosotros estamos dispuestos a coordinar, a trabajar y también hacer conocer nuestros puntos de vista para garantizar una buena aplicación de esta ley. Entonces, hay propuestas, hay sugerencias que podemos realizarlas justamente para que el decreto reglamentario a esta ley viabilice o garantice que esta ley logre el objetivo fundamental, que es garantizar progresivamente la atención o la salud para aquellos bolivianos que hasta la fecha no contaban, ¿no? Evidentemente, si me permite una consulta más sobre el Sistema Único o de Salud. Tenemos más de 300 municipios en el país. ¿Ha habido un pronunciamiento a nivel de los municipios? ¿Todos están de acuerdo? ¿Se tienen que negociar con los otros para que se tenga esta voluntad política? Gabriela, hemos tenido coordinaciones, no solo, en especial, en especial con el anterior ministro, hemos tenido una reunión, hemos tenido varias reuniones con equipos técnicos, también coordinamos y acordamos con la ministra tener una nueva reunión, hay el mayor porcentaje de los municipios están de acuerdo, hay un porcentaje de municipios que tienen algunas dudas, algunas observaciones o tal vez podríamos decirles que no estén de acuerdo, pero eso es lo que pretendemos solucionar en esta etapa tan importante que es de las reglamentaciones, ya cuando se establecen algunos aspectos para la aplicación de la ley. Pero yo lo comentaba, entre un 85% a 90% de los municipios están con esa predisposición y hay un saldo de municipios que están con algunas observaciones que creo que es la etapa ideal para ajustar lo que corresponde porque es el decreto reglamentario que ajusta algunos temas y esperemos que así sea. Muy bien, le voy a cambiar de tema. Estamos en una situación, por lo menos el último reporte que tenemos, son 55 municipios en emergencia y desastre por las lluvias, por las inundaciones y todo este tema. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? ¿Se ha ido coordinando algún tema también en ese sentido? Hemos trabajado en especial en algunos municipios, Gabriela, tratando de apoyar y coordinar de acuerdo a la capacidad que tiene la FAM Bolivia y permitiendo hacer gestión para aquellos municipios que tal vez no han tenido un acceso rápido al Ministerio de Defensa, en este caso, puedan hacerlo lo más rápido posible o puedan atender lo más rápido posible. Pero sí, el dato que tú manejas casi es el que manejamos y esperamos seguir coordinando para atender estos desastres. Claro, en Tarija hemos tenido problemas, en otros lugares hemos tenido problemas, pero esperamos ya la atención pronta para solucionar. Bueno, son desastres naturales, nadie los esperaba y sobrepasan nuestra capacidad de atención, ¿no? Por eso es importante coordinar con la gobernación y con el gobierno nacional. Muy bien, quiero agradecerle por habernos acompañado, señor alcalde, estos minutos y bueno, vamos a estar atentos a la información también que se genere. Hoy jueves, jueves de compadres, además, y en Tarija, pues en sí hay toda una característica y peculiaridad que tiene, muy turística obviamente, que tenga, esperamos que haya tenido un buen jueves de compadre. Gabriela, por este compromiso no hemos festejado mucho compadres, pero terminando esto vamos a ir a festejar para cerrar bien el Día de Compadres, ¿no? El compadre para nosotros es una tradición, ¿no? Y claro, no podemos, hemos comenzado en la mañana, te cuento, estábamos en La Paz haciendo compadre a César Doug Wilder de Teleférico, acompañamos a unas compañeras, comadres que han venido desde Tarija a ser compadre al vicepresidente, al ministro de Justicia, entonces, promoviendo nuestra cultura, no solo promoviendo ni promocionando, sino practicándola. Entonces, apenas acabamos aquí, Gabriela, me toca festejar con unos compadres ahora. Muy bien, y luego la otra, la gran fiesta ya, la fiesta de comadres, ¿no? La siguiente semana. Muchísimas gracias, ha sido como siempre un gusto y que tenga, pues, una excelente noche. Lo vamos a esperar acá también, cuando esté por La Paz. Sí, claro que sí, Gabriela, el próximo jueves es, si compadres es una fiesta, comadres es un fiestón, le cuento, ¿no? Entonces, realmente es algo tremendo en Tarija, con mucha tradición, y claro. Y vamos a estar ahí, Gabriela, molestándola, y después viene la otra fiesta grande de los tarijeños, que es la vendimia, y que esperamos que también usted nos acompañe, y ojalá sus cámaras también, para que podamos mostrar nuestra producción, nuestra costumbre, nuestras buenas cosas que hay en Tarija, como la uva, vinos y cinganes, y sobre todo su gente, ¿no? Vamos a estar ahí, es un compromiso. Muchísimas gracias, y también para que nos visite acá, en La Paz, cuando esté por acá, pues, por la sede de gobierno. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriela.